Todos conocemos las series de Cartoon Network, las cuales en su mayoría suelen ser alegres, graciosas, chistosas... para niños, pues. Y si bien hay alguna que otra serie que de repente ha tocado algún tema serio en algún capítulo, como ya lo hemos dicho en otros videos, hay una serie que destaca por encima de todas por ser la más oscura de Cartoon Network, y estamos hablando de Infinity Train. Así que en este video les daremos una lista de todos los momentos más oscuros de esta serie. ¡Disfrútenlo! ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfreglie! Para todos los despistados que no han visto esta gran serie, Infinity Train es una caricatura que narra las aventuras de personas que se suben a un misterioso tren infinito de otra dimensión, el cual cuenta con un mundo entero en cada vagón y, supuestamente, tiene como objetivo el ayudar a las personas a superar sus problemas y traumas personales, porque claramente poner tu vida en riesgo es mucho mejor que ir a terapia. Infinity Train fue creada por Owen Dennis, quien previamente fue... Director, ilustrador, compositor, animador, músico, escritor y artista de storyboard de un show más. La primera vez que la caricatura salió a la luz fue gracias a que su piloto fue publicado en YouTube el 2 de noviembre del 2016, y donde ha ganado más de 5 millones de visitas hasta la fecha. Posteriormente, la serie fue aprobada por Cartoon Network y salió al aire el 5 de agosto de 2019, teniendo hasta la fecha tres temporadas, las cuales se dividen en tres libros, The Perennial Child, Cracked Reflection y The Cult of the Conductor. La serie cuenta con un formato bastante inusual para los estándares actuales de los shows de Cartoon Network e inclusive de otras compañías como Disney o Nickelodeon, pues se trata de una miniserie de antología. Básicamente, esto significa que cada temporada se conforma de 10 capítulos de aproximadamente 11 minutos y cada una de las temporadas cuenta con distintos protagonistas. A nuestro parecer, la serie es bastante buena y realmente se las recomendamos si no le han dado una oportunidad o si simplemente se quedaron en alguna temporada y decidieron no continuar. De hecho, lamentablemente Infinity Train está en peligro de ser cancelada si la tercera temporada no le va muy bien. Pero no nos desviamos, hay que continuar con el tema del video y vamos a contarles por qué esta es la serie más oscura de Cartoon Network hasta la fecha. El primer momento triste de Infinity Train sucede justamente en el libro 1. Esta temporada cuenta la historia de Tulip Bolsen, una chica pelirroja de Wisconsin a la que le encanta la programación y cuyos padres están divorciados. Es debido a un breve argumento entre Tulip y su madre que decide fugarse de su casa, pues ninguno de sus padres pudo cumplir con la promesa de llevarla a su campamento de programación que ya le habían hecho varias semanas atrás. Mientras Tulip está de camino a su campamento, el tren infinito aparece, engañando a Tulip con un letrero que dice que su destino es hacia el estado en el que se llevará a cabo su campamento. Tulip se sube al tren y apenas despierta se encuentra con uno de los habitantes del mismo, un pequeño robot esférico llamado Wanwan quien lo acompañará en sus aventuras. Después de unos cuantos vagones buscando al conductor y una forma de salir del tren, Tulip y Wanwan se encuentran con Corginia, un vagón lleno de perritos donde sus habitantes viven una vida bastante pacífica bajo el mando del rey de los Corgis, Atticus. Sin embargo, la paz de Corginia se ve amenazada por un gran monstruo llamado Stuart. Tras unir fuerzas, Tulip, Wanwan y Atticus la hacen frente a Stuart y después de una breve pelea, éste termina huyendo del lugar. Es así que Atticus decide acompañar a Tulip y a Wanwan en su viaje en busca del conductor, pues quiere asegurarse de que Stuart no pueda regresar a amenazar a su pueblo. Ya casi al final de la temporada y después de haber vivido varias aventuras juntos, Tulip, Wanwan y Atticus se encuentran felices en un vagón lleno de juegos, pelotas y resbaladillas al más puro estilo de McDonald's. Es en este momento que llega el falso conductor, un robot gigante acompañado por Stuart y por primera vez se encuentra con Tulip. Todo se pone tenso y creepy y el conductor hace algo desalmado, pues atrapa a Atticus y... Lo más cabrón del asunto es que Atticus no se muere, pues se termina transformando en un monstruo horrible que es una especie de combinación entre un perro y una cucaracha, los cuales al entrar en contacto con una persona o ser, como que le succionan lo que parece ser su alma o su energía vital. Tan solo imagínense que su mejor amigo que los ha acompañado durante tanto tiempo y que ha puesto su vida en la línea por ustedes en más de una ocasión, se termine convirtiendo en un monstruo de un momento a otro. En nuestra experiencia personal, nosotros lloramos después de que terminamos de ver ese episodio, pues estuvo muy intenso. Afortunadamente, al final de la temporada, Tulip y Wanwan logran derrotar al falso conductor, quien se revela que es una doña llamada Amelia. De igual manera, se revela que Wanwan es el verdadero conductor y logra traer a Atticus de vuelta a la normalidad. Una vez que sus problemas son solucionados, Tulip logra regresar a casa teniendo así un final feliz. El segundo momento oscuro de Infinity Train se lleva a cabo en la segunda temporada. Esta tiene como protagonista a una chica que se hace llamar M.T. y si no era obvio para el momento en el que les decimos esto, ella es el reflejo de Tulip. M.T. fue introducida en el libro anterior, en una de las tantas aventuras de Tulip, específicamente en el capítulo de Chrome Car. En ese capítulo, Tulip se encuentra en un vagón donde todas las superficies son espejos y descubre que hay todo otro universo lleno de seres plateados cuyo único propósito es el de reflejar a las personas cuando están frente a una superficie reflejante. Aquí, Tulip conoce a M.T., quien solo quiere salir del tren y explorar el mundo por su propia cuenta. Solo que hay un pequeño problema, la ley y el orden. O en este caso, dos policías llamados Sif y Mace. El trabajo de estos dos policías es evitar a toda costa que los reflejos se salgan de su papel y dejen de reflejar a sus versiones de la vida real. Al final del capítulo, M.T. logra salir del vagón con ayuda y el ingenio de Tulip, lista para aventurarse en el mundo y darle en su madre a todo lo que se cruce con sus planes en la segunda temporada. En esta ocasión, el momento oscuro sucede en la segunda mitad de la temporada, pues en un punto dado los policías atrapan a M.T. encima de uno de los vagones y Mace esposa a M.T. para que no pueda escapar. Justo después de esto, otro vagón empieza a pasar por donde se encuentran y cuando están a punto de ser arrollados, pasa esto. M.T. tiene que cargar el torso de Mace por el resto del capítulo y cuando regresan al tren, terminan colgando de uno de los vagones. Es aquí donde Mace amenaza con tirar a M.T. a las ruedas y así completar su misión, aunque esto implique que él haga la automorición, por lo que M.T. se ve obligada a realizar lo inimaginable en un show para niños. M.T. lo peor del asunto es que ni siquiera vemos a M.T. dañada, arrepentida o con remordimiento alguno de lo que acaba de cometer. Y no solo eso, sino que más adelante ella también es responsable de la explosión del otro policía. Pero bueno, para los que ya vieron la temporada, sabrán que todo esto fue en defensa propia, pues durante todo el transcurso de la misma, los policías estuvieron tratando de atrapar a M.T. con intenciones probablemente igual de salvajes. M.T. los siguientes tres momentos oscuros son parte del tercer libro, sin duda alguna el libro más oscuro de todos hasta la fecha. Al igual que en el caso anterior, los protagonistas de este libro fueron introducidos en el libro anterior, y estos son Grace y Simon. Ellos son dos pasajeros que son líderes de un grupo llamado Apex, cuyo único objetivo es elevar sus números en lugar de bajarlos. Entre ellos, la persona con el número más alto es la mejor de todas y es el líder del grupo, por lo que se incentiva a ser las peores personas que puedan ser y causar destrozos por todo el tren. Debido a que para ellos lo único que importa son los números, ninguno de los pasajeros del tren son considerados como seres con sentimientos y por eso los llaman nulos. Por último, el Apex también cree que Wanwan es el falso conductor y que suplantó al robot gigante que mató Atticus, todo basado en las historias que cuentan y exageran Grace y Simon. El primer momento oscuro de este libro sucede justamente en el primer episodio, donde se retrata un día como cualquier otro del grupo. Aquí vemos como los pasajeros se preparan para ir a un nuevo vagón, donde realizan todo tipo de acciones violentas en contra de sus habitantes, pues patean, golpean, saquean y muchas otras cosas que no podemos decir y sin remordimiento alguno. Y para terminar de rematar el combo, todo se vuelve aún más creepy con la música alegre de fondo. El segundo momento oscuro de este libro y el cuarto de la serie es probablemente de los más fuertes de todo el show. Tras una de sus aventuras saqueando vagones, el vagón en el que estaba el Apex empieza a moverse sin previo aviso y Grace y Simon se quedan atrás. Para cuando logran salir del vagón, ya hay varios vagones entre ellos y su base, por lo que tienen el nuevo objetivo de regresar con su grupo a la brevedad. Tras este evento empiezan su nueva aventura y entran a un vagón con temática de selva, donde se terminan perdiendo y encuentran a una niña pequeña llamada Hazel y una gorila llamada Tuva. La relación entre las dos es de lo más adorable, pues ambas se preocupan profundamente la una por la otra. Grace y Simon quieren llevarse a Hazel para unirla a su grupo de niños, sin embargo quieren deshacerse de Tuva debido a su odio hacia lo que ellos consideran como nulos. Hazel se emociona bastante pues toda su vida ha querido poder convivir con otros niños y es debido a esto que Tuva acepta que Hazel vaya. Sin embargo, Hazel y Tuva son tan unidas que ambas deciden ir juntas, muy a disgusto tanto de Grace como de Simon. En este caso, el momento oscuro sucede a la mitad de la temporada, en el quinto capítulo. Para este punto, los cuatro han tenido varios momentos para convivir entre sí, con Grace siendo cada vez más amable tanto con Hazel como con Tuva. Sin embargo, Simon sigue sin confiar en Tuva, por lo que en el vagón de este capítulo, Hazel propone que Tuva y Simon formen equipo para que puedan resolver sus diferencias. Conforme van resolviendo el vagón, Simon y Tuva efectivamente empiezan a ser más amables entre sí, y es gracias a su trabajo en equipo que logran solucionar el vagón. Pero de la nada, el vagón en el que están empieza a moverse al igual que en el primer capítulo de la temporada. Esto separa a Hazel y Tuva de Grace y Simon. Y pensando en la felicidad de Hazel, Tuva la lanza hacia Grace y Simon para que pueda convivir con niños de su edad. Sin embargo, Tuva termina colgando del vagón y está a punto de caer, por lo que a petición de Hazel, Simon regresa por ella para salvarla, con Grace y Hazel entrando al siguiente vagón. Pero cuando Simon regresa por Tuva, en realidad solo lo hace para aventarla a las ruedas del tren. No se ve cómo muere Tuva, por lo que cuando esto sucedió nosotros pensábamos, ah bueno, seguro se salvó y regresa al final de la serie o algo así. Pero en él, el siguiente episodio es su funeral, lo cual nos hizo llorar muchísimo. Y después de eso, nunca más volvió a salir en el resto del libro 3. Y todo se torna aún más triste tomando en cuenta que Tuva era una madre que había perdido a su hijo y que en Hazel veía a una hija. Fue en este momento que Simon se convirtió en el personaje más despiadado de todos los tiempos. Y lo más enfermo de todo, es que justo después de haber hecho esto, regresa con Grace y Hazel y admite enfrente de la niña de 6 años que él rodó a Tuva, lo que nos dice que hasta tienen una palabra para matar de esa manera, implicando que es algo común para ellos. El quinto y último momento es la muerte de Simon. Continuando con el libro 3, el final de este mismo estuvo bien intenso. Tras la muerte de Tuva pasan varias cosas, y se revela que Hazel en realidad también es un pasajero del tren, siendo una de las creaciones de Amelia, la falsa conductora del libro 1 y en la que cree profundamente el Apex. Debido a esto, Grace intenta proteger a toda costa a Hazel de Simon, pues si se entera de que también es un habitante del tren, es casi seguro que también la matará. En este proceso, Grace se fue volviendo cada vez más buena, redimiéndose poco a poco. Sin embargo, Simon fue hundiéndose cada vez más y más. En un punto dado, Hazel se termina separando de Grace y Simon, y en el final de temporada se desemboca una pelea entre los dos. Entre el forcejeo, Simon casi se cae del tren hacia su muerte, pero Grace termina salvándole la vida. A pesar de ello, Simon hace lo siguiente. Como se puede ver, Simon ya estaba completamente loco y lleno de números en todo su cuerpo, incluso está llorando mientras se ríe de la felicidad, dejando entrever que su mente ya estaba rota. Grace logra salvarse gracias a los habitantes que ayudó en los vagones anteriores, pero Simon no corre con la misma suerte, pues llega una cucaracha que le termina absorbiendo la vida y desintegrándolo de una manera bastante explícita. Y bueno chicos, pues hasta aquí llega este video. Sin duda alguna, Infinity Train es la serie más oscura de Cartoon Network, aunque ahora técnicamente es de HBO Max, pero sigue siendo de Cartoon Network. Díganos aquí en los comentarios qué les pareció este video y también apoyen mucho Infinity Train para que le den luz verde para otro libro. Y si quieren más momentos oscuros perturbadores, pues aquí en la cara de Ellie va a estar apareciendo una lista de reproducción con todos nuestros tops sobre momentos perturbadores en series animadas. Y en la cara de Alfredo les vamos a dejar un resumen del libro 1 y 2 de Infinity Train por si no han visto el libro 3 y quieren entenderlo. Chicos, muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Recuerden que los queremos mucho. Adiós.